Ah, y si tu objetivo es pasar un verano alucinante, te mandan a una escuela de verano. ¡Dios, las vacaciones en el colegio! En un autobús. Pero si algo tenemos claro, mi hermano y yo, es que el verano está hecho para jugar. Yo soy Tipi, y él y mi hermano Zappé. ¿Y dices que a ti te ama un filo? Sí. ¿Queréis una magdalena? Solo me queda una. Pero si queréis, os la doy. Es un niño gordito. No. Ya, ya. ¿Y a vosotros también nos han castigado a pasar el verano en la esperanza por catear todas? ¿Qué va? Yo estoy aquí y puedo robar un examen. ¿Y tú? Yo, por decirle que lo robe. Oye, ¿sabéis que mis hermanos son estos de la esperanza? ¿En serio? ¿Qué te han contado? Que es un sitio horrible. Que allí te convierten en un hombre. Tú no te preocupes, filo. Da igual lo horrible que sea ese lugar. Te aseguro que vamos a pasar un verano súper guay. Claro que sí, hermanito. Zipi y Zappé son dos hermanos mellizos de unos 12 años. Son exactamente iguales, salvo por el color de pelo. Zipi es rubio y Zappé es moreno.